Madre, tu gusto cariño, me dedico esta canción para ti Madre, madre, madre mía, te dedico esta canción Madre, madre, madre mía, te dedico esta canción Porque tú has sufrido mucho, desde el día que nací Porque tú has sufrido mucho, desde el día que nací Madre, madre, madre mía, que tú eres mi dolor Madre, madre, madre mía, que tú eres mi dolor Porque me diste la vida, con su finito y dolor Porque me diste la vida, con su finito y dolor Madre, escúchame Madre, madre mía, que tú eres mi dolor 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 Madre, madre, madre mía, que tú eres mi dolor Madre, madre, madre mía, que tú eres mi dolor ¿Por qué me distes la vida con sufrimiento y dolor? ¿Por qué me distes la vida con sufrimiento y dolor? Madre, madre, madre mía, yo en tu día te daré Madre, madre, madre mía, yo en tu día te daré Los regalos más bonitos que te agradan corazón Los regalos más bonitos que te agradan corazón Madre, madre, madre mía, yo en tu día te daré ¡Gracias!